Hola colegas, a ver, aquí estoy yo, otra vez, mirad, quería compartiros hoy el vídeo que os voy a subir, no es de historia, es de geografía, hola, yo soy de historia, entonces yo creo que esto para la gente que no sé de geografía les va a venir un poquito bien, yo creo, yo creo, y si no, pues nada, hay tutoriales 200.000 veces mucho más preparados y mejores que el mío, eso es evidente. Lo que pasa es que yo estudiando los climogramas y la geografía y tal, pues se ha caído del guindo y entonces quería compartir unos truquillos que yo he encontrado, a ver si a vosotros os sientan bien también y os funcionan. Son truquillos y pequeñas reglas memotécnicas para entender, digamos, la clasificación climática de Copen y los índices de aridez, ¿vale? Yo los cuento, si os vienen bien, estupendo, ¿qué no? Pues ya está, ya os digo, hay mogollos de tutoriales mucho mejores que el mío, por supuestísimo. Así que, dentro vídeo. Como os decía, aquí estamos con la clasificación climática de Copen. Aquí tenemos el globo con el que se divide el planeta, ¿no? Para dividir los diferentes tipos de clima según Copen, así a lo gruto, ¿no? En plan, en grandes zonas geográficas, porque, bueno, la realidad es diferente, ¿no? Pero bueno, aquí, en plan esquemático, vemos que tenemos la A, que son los climas tropicales, que son uno de los más cálidos, en torno a los trópicos y el ecuador, principalmente el ecuador. Luego tenemos esa zona en rojo que tengo señalada para los climas B, que son los climas secos. En rosa tenemos el C, que son los climas templados. Luego, encima, en el hemisferio norte, solo tenemos el D, porque vemos ahí que solamente se da en... Porque es templado, pero con un factor de continentalidad, ¿no? Es diferente al C. Y luego, en los extremos de los casquetes polares, pues tenemos el clima polar, que es al que Copen llama, los nombra como el tipo E, polares. A esa letra mayúscula le siguen una segunda letra, que hace referencia a las precipitaciones. F, lluvias todo el año. S, estación seca en verano. S, de summer. Pequeño truco para qué tal. Winter, W, winter, pues estación seca en invierno. Seco en summer, seco en winter. Y luego M, lluvias monzónicas. O sea, esto es más o menos fácil de asimilar. Y seguimos con un subgrupo de letras para esta clasificación. Que van también a B, para climas templados, CD, climas fríos, y HK, para frío o cálido, en climas secos, en los B. Vale, yo a los B, perdón, a los CD, que son para climas fríos, los fríos los he llamado cool o cold. Cool, en plan fresco, cold, frío. Y aquí es donde está el truco del almendruco que yo me he preparado para poder acordarme del tema. Letras mayúsculas para el tipo de clima. Van colocadas en orden alfabético de más calor a más frío. A, B, más calor, que es ecuatorial tropical, desértico. CD, templadito. Y luego, más frío del todo, los polares. ¿Vale? Están, pues eso, de más calor a más frío por orden alfabético. Y con el siguiente subgrupo para temperaturas, con las letras minúsculas, pues pasa exactamente lo mismo. Van por orden alfabético de más calor a más frío. A, B, C, D, que yo, recordad que las C y la D las he puesto más con el frío, C, D, frío de cojones. Y luego la H y la K para... H va antes que la K, pues más calor, K, frío. O sea, es muy sencillo de acordarse. De más calor a más frío por orden alfabético. Y por último, los índices para calcular la aridez, tanto mensual como general. A ver, yo veo esas fórmulas, aquí están, y me estreso. Entonces, pues mira, trucos del almendrugo, que así me lo aprendí yo hace mucho tiempo y así me van. Yo utilizo, sobre todo para la aridez mensual, que es que mes es árido, utilizo el de Gauss, que también es el más usado. Entonces, la fórmula es el doble de la temperatura media mensual es mayor o igual a las precipitaciones. Es decir, un mes árido es árido si el doble de las temperaturas es mayor o igual a las precipitaciones. Vamos, que si el puntito de la temperatura mensual está por encima de la barra de precipitaciones. Por ejemplo, en este caso, pues míralo. Sí, este mes es árido, que es mayo, este también es árido, que es junio, julio también, agosto también. Incluso septiembre, aunque sea por poquito, también es árido. Así que, según el índice de Gauss, estos meses son áridos porque el doble de la temperatura mensual es mayor o igual, aunque sea muy cercano, a la aridez. Así que, para la aridez general, tenemos el índice de la Utesan-Meyer, que es el que yo utilizo siempre, y es atendiendo el número de meses áridos que hemos obtenido gracias a Gauss. Pues, si hay ningún mes, si ningún mes es árido, pues entonces es un clima húmedo. Que hay solo de 1 a 3 meses áridos, pues es un clima semi-húmedo. Que hay de 4 a 7, pues semi-árido. En fin, y así dependiendo, pues dependiendo del número de meses secos. Pero también hay otras dos fórmulas para averiguar el índice de árido en general. Y tenemos el índice de Martonen, que por ahí he visto, este índice es el superpepino y el que utiliza todo el mundo entendido y esas cosas. Bueno, pues este se calcula cogiendo las precipitaciones mensuales anuales y dividiéndolas entre la temperatura media anual más 10. Entonces sería aquí dividiendo este número entre este más 10. O sea, a este le sumamos 10 y luego lo dividimos y dividimos este entre el resultado. Y dependiendo del numerito que nos dé, del valor que nos dé, porque aquí ya no va en cuestión de meses, es un valor numérico el que nos da. Y según ese valor numérico, pues tendremos que es desértico, estepario, papapá, en fin, el que sea. Ejemplo, con los números que os he dicho de ese climograma, pues yo lo he calculado aquí. ¿Veis? Tenemos la precipitación media anual entre la temperatura media anual más 10, que da esto, pues sale este valor numérico. ¿Según ese valor numérico? Pues dependiendo de la clasificación, como aquí tenemos que es más de 30, ¿veis? Pues sería un clima húmedo, porque es un valor mayor a 30. La 48, pues imaginaos qué locura. Luego tenemos un segundo índice, que es el índice de Dantin-Revenga, que es más específico para la península ibérica. Entonces, aquí lo mismo, se divide la temperatura, aquí al revés, más o menos, la temperatura media anual entre la precipitación media anual por 10. O sea, que cogemos la temperatura media anual entre la precipitación media anual por 100, que aquí tenemos lo que da estos dos, lo que da, y luego lo dividimos, este entre este. Y nos da este valor numérico también, que según el valor numérico, pues ¡pum! Clima húmedo. Y nos vamos a la clasificación. Si el valor numérico que nos da es menor de 2, clima húmedo, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Entre 2 y 3, semiárido. Entre 3 y 6, árido. Y más de 6, subdesértico. Bueno, pues según estos dos índices de aridez, tendremos un clima húmedo para este climograma, ¿vale? Lo cual, pues choca un poquito con el índice de Lautensatz-Meyer, porque aquí tenemos 5 meses áridos, y entonces, según el índice de Lautensatz-Meyer, pues estaríamos en un clima semiárido. ¿Por qué hay aquí estas cosas rarunas? Pues porque luego, analizando las temperaturas, la oscilación térmica de toda la vaina, pues ya conseguiremos ver que se trata de un clima mediterráneo continentalizado. Creo, ¿vale? Que este es el que estoy yo haciendo ahora para ver qué tal. Pero bueno, que esto es más que nada para que veáis los diferentes índices, que bueno, así es como me los he aprendido yo y me han resultado facilitos. Entonces, bueno, pues si os sirve, pues estupendo. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que esto os ayude un poco, a mí me ha ayudado muchísimo, así que, lo dicho, mucho ánimo para estudiar y que se os dé todo estupendamente, ¿vale? ¡Adiós!